¿Cómo quitar el tema oscuro de Safari en un iPhone? Si tienes un iPhone y el tema que te aparece en Safari es el oscuro, es el tema negro, ¿vale? Que se te ve en la página en negro, es muy sencillo de quitar y en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Te agradecería que si el vídeo te sirve que me dejases un me gusta. Ahora vamos a desactivar el tema oscuro. Lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de Safari y ahora como puedes ver en la parte superior, a la izquierda, aquí arriba, aparecen tres líneas, ¿vale? Le vas a dar y ahora aquí como puedes ver pone tema oscuro activado. Simplemente pulsamos en él, un segundo, creo que lo he hecho mal, ahora está desactivado, ¿vale? Simplemente tendremos que actualizar la página. Y así sería, así es como puedes desactivar el tema oscuro en Safari. Hasta la próxima.